Se quema el que juega con fuego, la calle no deja nada bueno No digan que nadie le dijo, que el de Dios me sigo Se quema el que juega con fuego, la calle no deja nada bueno No digan que nadie le dijo, que el de Dios me sigo Tengo la neta pa' tu al que se sobre, jarabe pico pa'l rico y pa'l pobre Pa' los rabiosos que en la calle se corren, mi Dios tiene reglas pa' que no se doblen La calle está más caliente que nunca, si tú no andas moca viene un pibis de la junta Los menores meten mano y sin pregunta, te dejan boca abierta y con los pelos de punta Algunos motoristas ubicados en la acera, que pase una mujer pa' tumbarle la cartera Los tigueres del punto, como los carniceros, machete y pistola, por si se alma un guidero Y los de arriba, los de cuellito blanco, los que tienen pa' gata y pa' guardernos banco Tú los ves figureando en las revistas sociales, no atracan ni roban, pero son iguales Es cara a las patillas X que entran por su boca, reverte tapado que no mata ni una boca La música sin letra lo deja acelerado y los ojos como el chapulín colorado Se quema el que juega con fuego, la calle no deja más bueno No digan que nadie le dijo, que te dio misil Se quema el que juega con fuego, la calle no deja más bueno No digan que nadie le dijo, que te dio misil Eres ejito, el hijo de fulana, lo agarraron preso hace un par de semanas Yo tenía como un año dándole consejo, pero él pensaba que era un cuento de viejo Lo ubicaron saliendo de su casa y lo atraparon con las manos en la masa Ahora se pasa, mandándome a buscar a la casa de Tenajayo y que le vaya predicando Y la Chori, la hija de Paranganita, la que le encanta enseñar la barriguita Calentó dos zorros bailándole el perreo y cuando pasó el party le fue bien feo La siguieron del camino y la metieron pa' los matorrales y la abusaron como animales Esa misma noche su hermana la invitó pa' la iglesia y ella dijo que no Los zorros andan sueltos y la shorty está sufriendo Y la barriguita día a día está creciendo Y por eso se lamenta a su madre, va a tener un nieto y no sabe quién es el padre Si quema el que juega con fuego, la calle no deja bueno No digan que nadie le dijo que te dio misil Si quema el que juega con fuego, la calle no deja bueno No digan que nadie le dijo que te dio misil Vengano ya va pa' siete años preso Él dice que no hizo na' pa' ganarse eso Todo el mundo dice que es un tipo tranquilo Pero andaba en un carro que encontrán tres kilos Su panita lo invitó a dar una vuelta pa'l oriente Pa' ubicar a la mujer en el ambiente Y de repente una persecución Se tiraron la gente de la dirección Es que en los coros de la calle solo se pegan fracasos Palazzo y machetazo, patazo y botellazo Lo aconsejo con canciones y no me hacen caso Se creen que el cristiano es un pariguayazo Sepa que donde usted compra, ya yo compré Por donde usted camina, yo caminé Pero conocí al maestro y me quité En el coro de valiente yo me quedé A los que andan en la calle rebosados de flow Que se desnudan en la lingua pa' robarse el show Riquito y pobre con fuego no jueguen Busquen de grito pa' que no se queme Hey, si quema el que juega con fuego La calle no deja bueno No digan que nadie le dijo Y que te dio mis hijos Si quema el que juega con fuego La calle no deja bueno No digan que nadie le dijo Y que te dio mis hijos 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 No digan que nadie le dijo No digan que nadie le dijo No digan que nadie le dijo No digan que nadie le dijo